Nos encontramos en la calle o en la intersección de Rivadavia y de Anfunes en donde hay reclamos por parte de los vecinos. Fíjense ustedes la vuelta que tienen que dar los vehículos para poder pasar por esta esquina debido a que hay un pozo bastante importante justamente en la intersección precisamente de las dos calles. Ahí pasa un colectivo, despacio tiene que hacerlo porque toma el pozo allí. Bueno, esa es la situación de esta esquina justamente en donde no solo está este pozo, hay otro más anteriormente también. Así que la situación está bastante difícil, bastante molesta para el paso de los vehículos. Y esta es una zona que ustedes pueden observar en donde hay mucho, mucho movimiento vehicular. Lentamente tienen que doblar porque el pozo es bastante importante. Vamos a ver si nos podemos acercar porque es imposible prácticamente por la gran cantidad de vehículos que circulan por esta zona. Reiteramos, Rivadavia y de Anfunes. A ver si puedo acercarme un poquitito para mostrarles el pozo que es de dimensiones bastante considerables. Fíjense ustedes, esto se está haciendo cada vez más grande. Y podemos observar la problemática que va provocando. Si bien es cierto, dicen algunos vecinos, nos comentan que han puesto acá un poco de ripio, tierra, pero lógicamente llueve y esto se lava y se vuelve a hacer nuevamente un pozo bastante importante. Bastante considerable, reiteramos, es mucho el tránsito vehicular que circula por esta arteria, por esta intersección. Sería bueno que la gente de la Municipalidad de Obras Públicas pudiera realizar el correspondiente arreglo de este pozo. Vamos a corrernos un poquito y vamos a observar que la calle está en bastantes malas condiciones. Observamos que unos metros más aquí por la Rivadavia hay otro pozo que se está agrandando, que si bien es cierto, los vecinos tratan de ponerle un poco de escombros, los retiran para que no sea tan molesto, pero de cualquier manera esto está presente, se va abriendo más y cada vez se hace más difícil poder circular en esta intersección que tiene mucho movimiento. Nuevamente lo dejamos bien claro, es Rivadavia y de Anfunes, el lugar en donde se produce cada vez más demora por este pozo que lógicamente es bastante importante, bastante pronunciado, es mucho más profundo nada más que ahora en este momento está un poco tapado, cosa que cuando llueve me decían, esto inmediatamente se lava y se vuelve a ser un pozo profundo. Sería bueno entonces que traten de solucionar este problemita que afecta a esta intersección que tiene mucho, mucho movimiento vehicular, aquí circulan muchos vehículos, giran muchos vehículos y lógicamente generan una molestia importante. Además de la posible rotura, rotura de tren delantero, de alguna de las cubiertas y demás, porque hay un filo importante allí. Vemos cómo tienen que hacer maniobras bastante grandes para poder girar en esta intersección. Hasta aquí entonces nuestro informe, esperemos de que la municipalidad pueda ver y darle prioridad a este problemita que afecta a este sector que tiene mucha circulación.